En una olla con un chorrito de aceite ponemos un pollo entero y troceado Lo sellamos bien a fuego muy fuerte Y pasados dos minutos le damos la vuelta a cada pieza del pollo y sellamos la otra cara Hecho esto y sin necesidad de retirar el pollo de aquí Añadimos un par de dientes de ajo y una cebolla picados Agregamos una zanahoria cortada en rodajas Y un puñado de pimientos de varios colores y también picados Le añadimos a esto su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida Ahora removemos todos los ingredientes sin tocar el fuego a fuego fuerte Para que pasados tres minutos más agreguemos un chorrete de vino blanco Esperamos dos o tres minutos de hervor para que el alcohol se evapore Y luego pasamos a añadir 100 gramos de tomate triturado O un tomate entero pelado y sin las pepitas Volvemos a remover y dejamos cocinar cinco minutos a fuego medio alto Como ves el fuego siempre está más bien alto Así doramos la verdura y le damos un sabor diferente y delicioso Cuando el tomate haya evaporado casi toda su agua Cubrimos con 500 mililitros de caldo que puede ser de pollo, de carne o de verdura Y si no tienes simplemente con agua Y ya no queda más que tapar la olla express y dejar cocinar siete minutos Y así de fácil y en menos de media hora habrás hecho un pollo guisado En una sartén ponemos unas rodajas de lomo o de solomillo de cerdo Las sellamos bien por sus dos caras Manteniéndolo crudo en el interior Hecho esto reservamos, bajamos la potencia del fuego Y en este mismo aceite ponemos un par de dientes de ajo y una cebolla Ambos ingredientes pelados y picados Le añadimos una pizca de sal y otra de pimienta negra recién molida Removemos y dejamos que se cocine durante unos cinco minutos Ahora añadimos 200 gramos de champiñones laminados Un puñado de perejil picado Integramos y dejamos cocinar a fuego fuerte durante otros cinco minutos más Es el turno de añadir 100 mililitros de vino blanco Y esperar a que este hierva y a que el alcohol evapore Cuestión de nada, un par de minutos Llegados a este punto devolvemos aquí el lomo que teníamos reservado del principio Lo cubrimos con caldo de carne o simplemente con agua Si no tienes caldo Integramos para que el lomo quede sumergido en el líquido Para dejar cocinar a fuego medio durante unos 30 minutos Y al final obtendremos un lomo en salsa de champiñones Delicioso, tierno y que es pura ambrosía En un chorrito de aceite a fuego suave ponemos unos dientes de ajo laminados Y dejamos que se sofrían un par de minutos Antes de que cojan color añadimos 500 gramos de tomate picado Le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida Removemos y dejamos que se cocine a fuego suave durante 15 minutos Hecho esto, añadimos 400 gramos de carne picada de ternera, de cerdo o un mix de ambas Desmenuzamos y la integramos con la base de tomate y de ajo Mientras dejamos que se cocine unos pocos minutos más Hasta que pierda completamente su color a crudo Ahora en un pequeño bol ponemos un puñadito de cebolla Otro de tomate, un poco de jarapeño Y un poco de cilantro, todo ello muy picado Y en la proporción que más nos guste A esta salsita también le echamos su pizca de sal Y su pizca de pimienta negra recién molida Luego aderezamos con un poco de zumo de limón Ya no queda más que calentar unas tortillas de maíz o de trigo en una sartén Por sus dos caras Rellenar con el sofrito de carne Unas cucharadas de la salsa que hemos preparado Y así de fácil obtendremos unos tacos de carne que son pura ambrosía En un chorrito de aceite ponemos unas carrilleras de cerdo Y las sellamos a fuego fuerte Lo hacemos durante un par de minutos Y pasado este tiempo le damos la vuelta a cada carrillera Y repetimos el mismo paso Sellamos otros dos minutos más Por lo tostadito del fondo ni preocuparse Va a ser nuestro aliado en la receta Pero de momento hecho esto Añadimos 500 ml de vino tinto Sin necesidad de que cubra las carrilleras por completo Y ahora con las mismas pinzas Rasgamos ligeramente el fondo de la olla Esto es para despegarlo tostadito del fondo Va a potenciar el sabor de la salsa ¡Cosa rica! Finalmente no queda más que tapar Y dejar cocinar 30 minutos Si es en olla express O una hora y media si lo hacemos al chup chup Mientras tanto En otra cazuela con un poquito de aceite Añadimos una cebolla Una zanahoria Un pimiento verde Y dos dientes de ajo Todo ello picado Le echamos su pizca de sal Y su pizca de pimienta negra recién molida Removemos mientras dejamos cocinar a fuego muy suave 30 minutos En lo que se hacen las carrilleras Y pasado ese tiempo agregamos aquí la salsa a base de vino tinto Y del jugo que han soltado las carrilleras durante su cocción Trituramos hasta obtener una salsita a tercio pelada Y ya no queda más que devolver aquí las propias carrilleras Con cuidado Están muy tiernas Integramos bien Calentamos a fuego suave Y ya no queda más que servir Una carne muy muy tierna Melosita Deliciosa Unas carrilleras en salsa de vino tinto Que son pura ambrosía En un chorrito de aceite Ponemos dos cebollas Tres porros medianos Y dos patatas Todo ello pelado y cortado en trozos más bien grandes Removemos con frecuencia Mientras dejamos cocinar a fuego fuerte durante unos 5 minutos Para que cuando se haya tostado ligeramente Pero que siga crudo en el interior pasar a cubrir con caldo de verduras De carne o simplemente con agua si no tienes caldo Llevamos a ebullición y vamos a dejar que se cocine todo durante unos 20 o 25 minutos Hasta que la patata esté bien blanda Hecho esto con la ayuda de una batidora de mano Una americana o lo que tengamos por casa Trituramos todo bien Hasta que no quede ningún grumo Como la verdura está muy blandita Realizar este paso será coser y cantar Ya no queda más que aderezar con 250 ml de leche de coco De nata para cocinar O de crema de leche Echarle su pizca de sal Que no tenía nada de nada Y su pizca de pimienta negra recién molida Mezclamos todo para que se integren bien todos estos ingredientes Y mira, mira Como cambia de color Al final nos quedará una sopita De una presencia muy cremosa Fácil y rápida de hacer Económica Nos quedará una bichisua Que es pura ambrosía En una cazuela ponemos 100 gramos de arroz redondo Añadimos un litro de leche Si la leche está caliente Mejor que mejor Una rama de canela Y un trozo de la cáscara de naranja Y otro de limón Sin llegar a recoger lo blanco de la cáscara Que amarga más que una subida de impuestos Calentamos a fuego muy suave Removiendo de vez en cuando Y es importante que el fuego esté muy suave Que la leche hume ligeramente Pero que no llegue a hervir Pues la leche es muy delicada Y se podría quemar Cada 5 o 10 minutos Mientras se va cocinando Vamos removiendo para asegurarnos Que el arroz no se pega al fondo de la cazuela Según se vaya cocinando y ablandando El arroz irá florando la superficie ¡Buena señal! Cuando el arroz esté bien cocinado Apagamos el fuego y retiramos Tanto las cáscaras de los cítricos Como también la rama de canela Ya que estos elementos han cumplido su función Aromatizando la leche con un sabor delicioso Finalmente añadimos 50 gramos de azúcar Y removemos brevemente para integrar y disolver este azúcar en el arroz con leche Ahora toca servir en cuencos individuales Todavía está algo líquido porque está muy caliente Así que esperamos a que se tempere cuestión de 10 minutos Y a la nevera con él Y al día siguiente ya lo tendremos listo No queda más que echarle a este delicioso postre Un poco de canela molida Y así de fácil obtendrás un arroz con leche Muy fácil de hacer Pero a la vez muy cremoso y delicioso Con ingredientes sencillos y baratos Un arroz con leche que es pura ambrosía En un chorrito de aceite a fuego medio Ponemos media cebolla picada En trozos no demasiado pequeños Le echamos su pizca de sal Y su pizca de pimienta negra recién molida Removemos y dejamos que se cocine durante unos 10 minutos Mientras tanto, en abundante agua hirviendo Ponemos un puñadito de sal Y 200 gramos de espagueti Estas cantidades para dos personas Dejamos cocer aquí hasta que la pasta esté al dente Ahora, a la cebolla le añadimos unos 100 gramos de bacon O de panceta en cubos Subimos la potencia del fuego Y dejamos que se cocine durante unos 3 minutos Removiendo con frecuencia Hecho esto, añadimos 150 gramos de nata para cocinar O de crema de leche Y 25 gramos de queso rallado Integramos bien con el resto del sofrito E inmediatamente después agregamos la pasta ya cocida Y añadimos también algo de agua de la cocción Que le va a dar no solo sabor, sino también cremosidad Mezclamos con el fuego encendido Y ya no queda más que servir y disfrutar Con esto tenemos una pasta muy sencilla Rápida de hacer Y que es pura ambrosía